Sigue aquí arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tu soco, sigue aquí arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, ¿cuál es esta rumba? La, 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 la Uno ya, un cumpleaños, unos recuerdos de hace años Un olor a la hierba buena, una conversación al menos Un olor que ya ha nacido, que te roba los sentidos Un mar que llena de niños, un bellísimo cariño Un olor a la grita, un olor a la gente, que te da todo sentimiento Una música muy bella, una estrella Y de bien un revelador, y de las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus venas Oye, abre tus ojos, mírate arriba Y disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírate arriba Y disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírate arriba ¡Abre tus ojos, mírate arriba! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!